Ay, mi queridísimo y amado Far Cry 6, ¿cómo te extrañé, mendigo? ¿A poco no lo extrañaron, chas? ¿Ustedes lo extrañaron también? Porque yo sí, la verdad. ¡Piu! 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 Son dos Danys. Es perfecto. Está en la finca de cocodrilos... ¡Ese idiota se cae! ¿Hola? ¡Ellos dispararon! Pues bueno, señores, el día de hoy vamos a continuar con Far Cry 6, donde lo dejamos en el último episodio que se llegó a subir. Vale, creo que ya me acordé. Creo que ya me acordé cómo se juega esto. Y miren esto. Esto es lo mejor de todo. Es el regreso de Choricín. ¡Chorizo! ¡Chorizo! Ven acá, Chorizo. ¡Uy, qué es lo que es tan mono! Tan mono que está el choricito. Espérame, Chorizo. Ahorita te atiendo. Tengo una cosa aquí importante que atender. Una cosita ahí medianamente importante que debo atender. ¿Qué es? ¿Aventar una granada para allá? ¿Este es enemigo? No, no, no. Mi puntería está mala. Mi puntería está mala. Mi puntería está mala, eh. ¿Eh? ¿Le están disparando? ¿Le está disparando a Chorizo? ¿Le estás disparando a Chorizo, basura? ¿Qué les hizo el pobrecito? ¿Se dan cuenta la vida difícil que lleva Chorizo? Está en silla de ruedas. Está chiquito. Y aún con todo y eso, lo quieren matar. ¿Por qué? ¿Qué hizo Chorizo para merecer esta vida? Para merecer esta vida de perro. ¿Yo estoy acá? No. Dani y Dani contra todo el mundo. Ok, vale. ¿Qué no se supone que puedo volar? Oigan, ¿se supone que tengo un planeador? ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¡Chorizo, ayúdame! ¡Chorizo! ¡Chorizo, sálvame, papi! ¡Chorizo, sálvame! ¡Chorizo! ¡Chorizo, sálvame, papacito! ¡Ah, ahí viene una aliada! ¡Eres mi heroína! ¡Eres mi heroína! ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! ¡Eres mi heroína, amiga! ¡Eres mi heroína! Venga, llegamos con el hombre este. A ver qué nos tiene preparado. Necesito que hagas unas entregas por la causa. Tú entregas el viviro y yo recojo las ganancias. ¿Para quién son? ¿Las has probado? Yo las probé y ya no puedo parar. Mis horines son morados, ¿quieres? No. ¿Quién está pagando por el viviro, Juan? Antes de acabar con Castillo, debemos pedir más amores. Son los yanquis. Peor. La CIA. ¿La maldita CIA trata con libertad? ¿Qué opina Clara de eso? Bueno, si supiera, espero que diga algo como, gracias, Juan. Me fascina tener armas para matar fascistas como Castillo. Etcétera, etcétera. La libertad cuesta. Clara no pregunta. Y yo no le digo. Esto es un club privado. Entre tú, yo y los faros repletos de dulces de Antón. Clara necesita estar limpia para su gente. Me estás protegiendo. Creo que no soy el único que se preocupa por Clara. Solo recuerda que tras la revolución, no tendrá tiempo para una guerrillera como tú. Por si acaso. Así se hace, guerrillera. Uy, drogas. Uy, drogas. Digo, dulces. Dulces. No, me dio un dulce, ¿vieron? Me dio un dulce ese men. Ustedes no acepten dulces de gente desconocida, banda. Yo lo acepté porque lo conozco. No sé si es información que me convenga a mí escuchar. No, definitivamente. Me va a tomar tiempo recuperar la puntería que tenía. Me va a tomar tiempo recuperar otra vez la puntería que traía. De John Wick. Ténganme un poquito de paciencia porque Roma no se construyó en un día. No se construyó, eso ténganlo por seguro. Hola, ¿qué tal, Spider Boy? ¿Cómo ustedes? Bienvenido al directo del día de hoy. Siéntase como en su casa. Pero no suba las patas a la mesa porque lo banean. Lo banean. A ver, esto. Uno menos. Listo, tengo uno. Pero lo cierto es que no. ¿Sabes con qué tengo problema? Con la parte esta. Me va a matar. Me voy a como... Estoy tratando de utilizar el planeador, pero no es como en el Far Cry 4 y en el Far Cry 5. En el Far Cry 5 te aventabas así un saltito leve desde un montecito y ya podías utilizar el planeador. Aquí no. Aquí no. Aquí creo que forzosamente te tienes que aventar de un lugar muy, muy alto si quieres utilizar el traje aéreo. ¿Sabes en qué tengo problema para terminarme el Crash al 100% el King? Las misiones invertidas. Las misiones invertidas. Es lo que me falta realmente. Es lo que... El Crash 4 es eterno. Tampoco lo he terminado, dice Crash. Imagínate. Imagínate. Crash no ha terminado el Crash. ¿Qué esperanzas tengo yo? Crash es fanático. Es fanático de Crash. Y no lo ha terminado yo. ¿Qué esperanzas tengo el King? No. Soy un pobre diablo en el mundo. Ah, caray. ¿Qué pasó aquí? Bienvenida. Creo que me encuentro con... ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Despiértate. Ya te levantaron. Se los dije que era mala idea saber esa información. Me sacó un diente. Qué desgraciado. Pero te tengo a ti. Ay, no. ¿Creías que no notaría que Libertad les vendía de tiro a los yankees? Eres hombre muerto. Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67. Y dejaron a mi papá en esta misma celda. Sí me dieron el levanto. A mí me dejaron la de al lado. Tenía trece. Como tú, mi hijo. Solíamos hablar por este conducto todas las noches. Ya basta, Freezer. Me encantaba. Su voz me enseñó a ser fuerte. Un hombre. Y luego vinieron los guerrilleros. Cada día un cargo nuevo. Me sacó otro diente, hijo de la... Crimen por crimen. Pieza por pieza les pagó a los guerrilleros. Pero aún así hablábamos. Todas las noches. Hasta que le cortaron la lengua. Por sus mentiras a Yara. ¿Cómo supieron que iba a estar ahí? ¿Quién les dijo...? ¡Basta! ¡Detente, papá! ¿Quién es esta guerrillera para ti? Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl. No. ¡Viva libertad! ¡A su máquina! El ataque. El Hotel Paraíso. Verde. Dani estaba ahí. Tú me dijiste que te escondiste en el túnel. Dani pudo matarme. Pudo entregarme a libertad. No hay tiempo para mentiras. Ya dejé de escapar. He escuchado. He aprendido. He hecho todo lo que me pides. Seré el presidente. Deja que Dani se vaya. No soy un monstruo, Diego. Tendrá una oportunidad. No. ¡Cadáver! ¡Cadáver escudo! ¡Sí, a huevo! Es lo mismo que yo habría hecho. ¡Ah! Es incendiaria. No es granada. Hubiera hecho yo lo mismo. Exactamente lo mismo había hecho. ¡Cadáver escudos! ¡Sí! ¡Tengo que salir de aquí, carajo! ¿Cómo? ¿Cómo, Dani? ¿Cómo? ¿Cómo abro esto? Ah, ya pude. Venga, vámonos. Soy un crack. A menos, a menos. Que me persiguen las llamas del averno. ¡Ay, hijo de la guayaba! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Santo cielo! ¡Sigue caminando, Dani! ¡Ay, Diosito! ¿Ok? ¿Ok? ¡Ah! ¡Apágate, Dani! ¡Apágate! 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 ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Chichepele! 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 ¡Coyelle! 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 ¡Coyelle, Dani! ¡Coyelle! ¡Falta! ¡Oh, oh, oh! ¡Santo cielo! ¡Sí secudo! ¡Sí secudo! Ahora que no me salga un tiburón, por favor. ¡Ay, Choricito! Chorizo es mi salvación. Chorizo ya me estaba esperando afuera, ¿se fijaron? ¿Se dieron cuenta de eso? Chorizo ya me estaba esperando afuera. O sea, este bien se teletra... ¡Fuuu! Dijo, por aquí va a salir. Siento el ki de Dani. Debe estar en este lugar. Y se teletransportó justo en el sitio en el que yo iba a estar. Ese chorizo es que... Es extremadamente poderoso. Nadie puede con chorizo. Ojalá me hubiera teletransportado con él, pero yo sé que si no lo hizo es porque quiere darme una lección. Sabía que yo podía, porque es mi sensei. ¡Oh, oh! ¡Me cacharon! ¡Ya me cacharon! ¡Es mi se... ¡Juan, por ti! Juan, nos engañaron. Castillo estaba esperando. Él y su maldito general trataron de matarme. Me alegra que estés a salvo. Dani, debo preguntarte. ¿Les dijiste algo? Ni una puta palabra. Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero. El chico. Diego. Él me salvó. ¿Qué? Mató a tiros al general de Antón. Volvió John Wick. Volvió John Wick. John Wick ha vuelto, banda. ¿Vieron eso? ¿Venga? Eso es bueno. Muy bueno. ¿Cómo así? Dos meses, bro. Recuerda que te dije que siempre te apoyaré y aquí estoy. Te quiero, Epsi. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Acá de Manu. Manu. Manu, manito. Muchísimas gracias por el apoyo, hermano. Ya dos meses, sotes. Gracias por tu suscripción. Gracias por apoyar el canal con esos dos meses de sub, hermano. Te mando un abrazo. Gracias por alargar tu estadía en el Planeta Gamer. Y encantado de tenerte aquí en los directos, hermano. Gracias por estar aquí apoyando. Al carajo con tu ajedrez galáctico, Juan. Me arrancaron las muelas. Con razón habla así. Ya decía yo que hablaba un poquito extraño. Me pasó lo mismo en el Congo. Excepto que me la saqué yo solo. Mastica con los del frente, como los conejos. Y Juan, que Clara no se entere de esto. Nos engañaron. Eso es lo único que necesitas saber. Clara ya tiene demasiados problemas. Sacaron las muelas. Mastica con los de enfrente, como conejo. O sea, ¿de verdad eso es lo mejor que tiene que decirme? Eso es lo único que necesitas saber. Eso es lo mejor que tiene que decirme. Y a ti casi te hacen pedazos. Gracias. Me sacaron las muelas por su culpa. Y lo mejor que tiene para decirme es... Mastica con los de adelante, como conejo. Pero verde. Como me encanta mi arco. A ver, me llevo esto de acá. Gracias, Soluas. Todo va a mi... Mira, aquí hay algo. ¡Aquí hay un algo! El helicóptero me disparó. No, estoy mal. Estoy mal. Pensé que el helicóptero se había ido y le... Méndigo, helicóptero. ¡No! ¡Una bomba! Me voy ahora mismo a la finca Montero. Veré qué puedo hacer. Siempre hay algo que hacer en una granja, Dani. Buen intento. ¡Eso! Quiero resaltar. Me gustaría resaltar lo siguiente. Se dan cuenta que en lo que llevamos de juego no me han matado ni una sola vez. Ni una sola vez me han matado. Todas las veces que me he muerto es porque yo me aviento del precipicio. Todas las veces que me he muerto el día de hoy todas las veces es porque salto, me mato. Esto no está bien, chat. Esto no está... Hay algo mal conmigo. Debe haber algo muy mal conmigo. ¿Cómo es posible que me muera yo solo? Venga, les prometo que me voy a poner las pilas y que a partir de ahora no me voy a aventar a lo idiota, ¿vale? Les prometo que a partir de ahora dejaré de aventarme a lo estúpido por los lugares. Dijeron, ¡épsilo! ¡Eh, cuidado! ¡Eh, los vi, los vi! ¡Los vi, chavos! ¡Los vi! ¿Y ahora qué sigue, espada? ¿Se te ocurre algo? ¡No me escuchan! ¡No me hacen caso! ¡Cierra la boca! ¡Hay que atacar el tabaco de José! ¡Ya escuché suficiente, Tingao! ¿En verdad permitirás eso? Ya era hora, Dani. ¡Justicia, Montero! ¡Alto! Tu hermano es un traidor. Sí. Y vivirá el resto de su vida corrigiendo ese error. ¿Ustedes ya se miraron al espejo y admitieron sus errores? Tu primero, Camila. Bien. Voté por Castillo. No quería, pero el vivir o no sí va a hacer ricos, ¿no es así? Coño, dudaba de ti. Y de todos. Los culpé por no ser guerrilleros. Pero papá tenía razón. Debes confiar para que confíen. Si quieren a... Si quieren a José, deben ir más allá. Darle donde le duele, en sus campos de tabaco. Ya intentamos eso. No, todos sus campos a la vez. Saquen a sus soldados. Déjenlos solo. ¿Suena bien? Para nuestra suerte, Philly tiene un plan. La heroína y yo los cubrimos. Bien. Dividiremos nuestras fuerzas. Atacaremos los objetivos, puntos de control, puestos de guardia, todo. Dentro y fuera. Luego iremos a la base aérea. ¿Qué coño seguimos haciendo aquí? A darle. Y harános hasta el final, Roberto. Uy, chismecito. Hasta el final. Sí, definitivamente sí, el Pepe. Yo hasta ahorita sigo pensando que es igual que Far Cry 5, que puedo saltar de una piedra y sacar el traje aéreo. Así lo es. Napalm, niño. Un ave metálica, fuego infernal y esperanza del oeste. Todo eso. ¿Y ya lo probaste? No, nunca. Le temo a las alturas. Pero seré el viento debajo de tu ser. Tu apoyo moral mientras acabas con ese idiota de José. ¿Qué onda, Cie? ¿Qué onda, Cie? Necesitarás mi banda sonora. La magia de Philly, baby. ¿Cómo estás, Cie? Bienvenido, bro. Ya te saludé, brother. Ya no pidas dobles saludos porque si no, ya nunca te voy a saludar. Ya te saludé, ven. Ya, confórmate con uno. Bien, Philly. Veamos qué tienes aquí. Porque a la gente que spamea saludos ya no los vuelvo a saludar jamás en la vida. La magia de Philly, cariño. Porque lo saluda uno y a los cinco minutos está me saluda. Maldito Philly. ¿Y otra vez? ¿Me saluda? No, 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 señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que se duerme pierde... Voy a miar. Ya volví de miar. Todo listo. Aquí Torres. Napalm, niño. Todo en orden aquí arriba. Serrano, todo listo. Ortega, vámonos, colega. Serrano. Haremos que los hombres de José salgan y dejaremos abierta la base aérea. Luego los atacaremos con todo. Hay que darles duro. Serrano. O sea que sí está picosita la chica, ¿no? Sí está picosita. Ya regrese. Pues bienvenido de vuelta, joven. Bienvenido de vuelta al directo. Al directo más bonito de la internet. Eso, eso. Uy. ¿Y ahora qué hago? Bombardeo, ¿no? Napalm, niño. Y tú son un mismo ser. Bombardeo, ¿no? Venga, soltar bombardeo. Siente el ritmo, heroína. Siéntelo. Coño, Philly. Mierda, sí funciona. Philly, eres un maldito genio. Mira esto, mira esto, mira esto. Mira, 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 mira tú. Mira tú. Ah, increíble. ¡Bum! ¡Qué ha hecho, Philly! Increíble. A ver, vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Aceleramos. Les digo que yo soy piloto profesional, ¿eh? No se sientan intimidados por mis habilidades de piloto profesional. Porque yo estudié, yo estudié aviación en el Ace Combat. Por eso puedo controlar también los aviones. Sí, es que esto es lo que yo hacía en el Ace Combat, chas, la verdad. Esto es lo que yo hacía. Bombardear ciudades. Detener terroristas. Un poquito de todo. ¿Qué te parece, el pequeño? Oye, pero no se destruyó. Todavía no acabo. Ok, parece que hay otra cosa por este lado. Ah, cariño. Ya le solté una bomba a quién sabe quién no. Perdón. Imagínate una dueña saliendo del Oxxo, ¿no? Una dueña saliendo del Oxxo con sus bolsas del mandado. Listo, ya está. ¡Ay, Chorizo! Chorizo, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Y sigues tú, José? Chorizo estaba ahí. Chorizo estaba ahí. Chorizo estaba ahí. Le lancé un bombardazo. No manches, banda. Aún no veo a nadie. Creo que está despejado. Me están persiguiendo. No sé quién me persigue. Creo que son aviones. ¿Son aviones? Empezamos a disparar, ¿o qué? A las 13 en punto. Disparen. Ok. Tengo que dirigirme hacia otro lugar. Oye, necesitamos ayuda. ¡No, disparan! Voy, 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 tranquila. Ya no sé. Ya no sé si tengo que aterrizar o... No, creo que no tengo que aterrizar. No, no, no. No, no, no. Ya iba yo a... Ya iba a cometer un gravísimo error. Ya iba yo a cometer un gravísimo error. ¡Soltar bomba! Así llegamos. ¿Dónde está nuestro pequeño general? Uno de nuestros guerrilleros dijo que lo vio en la torre de control. Bien, voy para allá. ¡Uy! ¡Uy, que le esquivo misil! ¡Uy, que le esquivo misil! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Hoy me incendio! ¡Hoy me estoy incendiando! ¡Hoy que me estoy incendiando! ¡Ay, santo cielo! ¡Ay, santo cielo que me incendio! ¡Ay, santo cielo que me incendio! Vale. Aquí. Aquí. ¡Oh, oh! Cuidado. Tienen un antiaéreo ahí. Tienen uno que lanza misiles aire-tierra. Digo, tierra-aire. Allá voy. Siempre me paso. ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Creo que sí le metí un misilazo. Creo que sí le metí un buen misilazo. Pero de que me están dando, me están dando hasta para llevar. ¡Venga, venga, venga! ¡Cirreón, ya! ¡Que me parece que ya! Ya aterrice esta cosa sin querer. ¡No! ¡No! ¡Vamos, Ronto! ¡Vamos! ¿Pero qué ha pasado? ¿Y ahora qué está sucediendo? Ay, santo cielo, no sé dónde estoy Ah, estoy cayendo Estoy cayendo o estoy subiendo Ya no sé Un bombardeo del que ni siquiera me han advertido Me cae Me encantarán los maravillosos ocasos Y sentir la cálida brisa marina Mientras orino sobre las cabezas De tus seres queridos Ok, no me maté 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 Venga, venga, venga Me queda poquete Se me ha terminado la munición Pero creo que tengo un arma más O sea, ya se me acabó la munición de esta Pero de esta creo que todavía tenemos Oh, sí Tres misiles Tengo tres misiles Maldito come mierda Maldito come mierda Un millón Dos millones Y me mata, ¿no? Cigarros y aranos Creí que no se podían conseguir aquí Antón me adora Enviará a su ejército para violar Y matar a cada uno de los malditos Montero No veo a Antón Ni a tus amigos verdaderos yaranos Mi papá Me dio esta cuchilla cuando tenía siete años Me enseñó a lanzarla Y a matar con ella Ese loco hijo del demonio lo logró Dime ¿Eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla No dice el poder de Yara, ¿o sí? Robaste mi tierra Me robaste a mi papá Llegó la hora De papá ¡Ah, la bestia! Nos vemos, Napoleón el pequeño ¡Ah, su madre! Sí, no son como los recuerdos ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Copy! ¡Copy! ¡Ja, ja, ja! ¡Copy y encuerados! ¡Ojo! Dos cosas Dos cosas importantes Que no debo enseñar en mis directos ¡Copyright! Y calzones No puedo No puedo enseñar encuerados No puedo enseñar copyright Ninguna de las dos Lo siento Si quieres confesarte Hazlo Tus cosas muy banales Nunca te agradó, José ¿Por qué? Era un idiota ¿Por qué? Era débil Mi papá solía decir Dios favorece a los leones Suena religioso Mi papá amaba a Jesús Siempre decía Que Jesús Sería un presidente Yarano increíble Mi Antón Nunca olvides Que Jesús Era león Y cordero Gobierna Con fuerza Pero Entiende El sufrimiento ¿Le creíste? Después Cuando lo asesinaron Tu abuela y yo Fuimos abandonados A nuestra suerte Siempre me recordaba La obsesión de mi padre Con ese verso Lo odiaba ¿Por qué? Porque estaba equivocado Ser El león Y el cordero No Ella me decía Antón Hay leones Y hay corderos Gobierna Os he gobernado Un castillo Debe ser un león Porque Yara Está llena de corderos O sea que fue culpa De la mamá No sueles hablar de ella Ella siempre fue fuerte Lista Y poderosa Pero Era una mujer En Yara Y en ese entonces Eso no era bueno Para liderar Todo fue culpa De la jefa Ahora todo tiene sentido Todo fue culpa Mi papá Era un cordero José era un cordero ¿Quieres saber Por qué vinimos? Tú Eres un león Y nos comemos A los malditos Corderos Y queman La iglesia Mira tú Qué cosas Pasan En la mendiga vida Ah Cherrión Abuela mala Dice Enigma Abuela mala Ah La bestia Pues se puso loco Me pregunto Si sus gallos Son buenos Se puso loca Es esta situación ¿Qué? ¿Una pelea de gallos? Dani El oeste Te debe su libertad Pero necesitamos Continuar O la revolución Fallará Máximas matanzas Y las leyendas Están por ahí Y necesitan tu ayuda Entiendo Gracias Clara Apostemos Jalo A ver si muy gallo Venga Ya están Háganse